Wilmar, un gusto saludarte. Bueno, esta es la realidad que marcamos. Tenemos una olímpica prácticamente desierta. Vos estabas hablando de una realidad, yo comparto, hay mucho efectivo policial en las afueras. También debo decirte algo que vos seguramente no lo sepas, porque, a ver, no tenés por qué saberlo, recién está llegando al estadio. Nosotros decíamos hace un ratito que en Amsterdam, donde lamentablemente la policía no está, en las afueras cinco controles, cinco cachegos, perfecto. Y la Guardia de Seguridad pasando la máquina correspondiente para el detector de metales. Eso, perfecto. En la parte interna, donde lamentablemente la policía no entra y la tribuna está liberada, bueno, saqueo a los puestos, me dicen, de Coca-Cola, al de Chorizos, y Fabián viene con una información vinculada a la situación atenti de los porteros en la Amsterdam del estadio Centenario. Se cierran las puertas 7, 9 y 10 por agresión al personal de recaudación. Esto me lo confirman los propios personales de recaudación que están aquí en las zonas del palco. 7, 9 y 10 se cierran juntamente esas puertas por esta agresión. Y es lo que decimos siempre, Wilmar, la policía no entra a la tribuna, no estamos culturalmente preparados para que justamente estemos en la tribuna liberadas y la presencia de la Guardia Policial. Esto está pasando en estos precisos momentos, Wilmar. Bueno, vamos a ver, vamos a averiguar. La verdad que, sinceramente, estábamos recién llegando, y además estábamos con otras notas, no estábamos enterados de ese tema. Pero bueno, creo que es lamentable y creo que está en definitiva relacionado con lo que tenemos. O sea que, si bien hoy hay un operativo policial muy estricto en las afueras, y en diferentes puntos de la ciudad, eso es una buena señal, pero habrá que seguir trabajando también para tomar otras medidas. La agresión hoy a la mañana a un árbitro de fútbol. La intergremial que dijo, paramos todos y tocan a uno. Lo tocaron, lo agredieron, lo lastimaron, lo pasaron a Forense, el partido viva la pepa, siga y siga. Y uno de los líneas es el presidente de la gremial de árbitros. Ahora, es cierto, no agredieron en los hechos a los porteros, pero si le tiraron hasta una garrafa, está liberada la Amsterdam una vez más, los chorizos vuelan, también lo que tiene que ver con el lugar donde se expende la Coca-Cola. Bueno, esto es lo que demuestra lo que significa no tener a la policía dentro de la tribuna. En la tribuna Amsterdam, donde hay mucho vacío, hay mucho cemento, en la parte alta muchos van hacia arriba y empiezan a darse vuelta y mirar lo que pasa en la zona de acceso, en la parte baja, del lado de afuera de la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario. Y acá queda claro algo también, Pillo. Este partido clásico, si se quería jugar en este momento, era a puertas cerradas. Sí, estamos en lo que es la zona del Amsterdam en estos momentos, viendo todo cómo se está desarrollando con respecto a las puertas 6, 7, 8 y 9 de esta tribuna Amsterdam, totalmente cerradas la número 6, la 7 y la 8. Y en la 9 vemos esta situación donde está toda la policía aglomerada en lo que es la entrada, donde no permiten el acceso a los hinchas de Peñarol. Sobre el sector de la Amsterdam, es así, ya no entra más público, inclusive muchas personas que distinguen a Correa o a la seguridad del periódico para preguntarle, ¿qué hacemos con las entradas? Gente obviamente que trabaja para Peñarol, gente también, personas de bien que venían del partido de la Amsterdam, ¿qué pasa? Y en este momento va a ingresar del campo de juego. Es el jefe del operativo, va Telias, va un telón atrás. Ahí va, sí, sí, están ingresando, venían desde el sector de la tribuna Amsterdam y en este momento va a ingresar ya rápidamente. Van a hablar con los árbitros, me parece. Claro, claro, ese es el tema. Va Teichover, al lado de Teichover hay un oficial de policía. El jefe del operativo. El jefe del operativo. Estamos acá abajo en el palco y en este momento están reunidos el presidente nacional, el diseñador Jorge Barrera, Wilson Miravalle, están todos hablando justamente de este caso que está pasando en la tribuna Amsterdam, se están todos poniendo en conocimiento porque por ejemplo Jorge Barrera se acaba de enterar, se acaba de poner al tanto de lo que está ocurriendo. Si un tipo no tiene ningún progreso de enterarte una garrafa de 13 kilos arriba que te puede matar, le vamos a estar. Eso es lo mínimo. Ahí está. Y lo que decimos siempre, por falta de puntería, como lo que pasó hoy con el árbitro en la sexta división que hablábamos más temprano. Pero qué podemos hablar, digo, desde ese punto de vista. Pero el problema no es que estén en la Amsterdam, el problema es que están sueltos esos tipos, que deberían estar en cana. En este momento Nacional dejaba de hacer el ejercicio de calentamiento en el campo de juego y se iba hacia el vestuario. Sí, están entrando ahora en estos momentos. No, no, pero mirá que se quedaron, Anita. Se quedaron hablando con Tulbóvic. Polenta se calentó en un momento. Vi lo mismo que hubo. Porque se ve que le dijeron algo. Miren, quédense, quizás tenga que hacer algún movimiento más o tengamos que entrar en un rato, otra vez hacer el calentamiento. Y ahora recién van a ir. Es bueno que le preguntes ahí. En este momento también ingresa la zona de jueces, por el lado de Nacional Pena y también por el lado de Peñarol, el gerente Juan Auchahín. Lo que me comentaba Auchahín es que obviamente la postura de Peñarol fue clara y hasta en algún momento lo manejó. Esto se debió jugar a puertas cerradas y que ahora hay molestia porque no hay respaldo de la seguridad como se ve. Por ahí alguien me dijo, ojo que capaz de desalojar la Amsterdam. El tema es, desalojar la Amsterdam, ¿qué va a pasar en las afueras? A mí me dijo hace ya un buen tiempo y yo se lo dije a Furiati en la radio. Una persona que conoce muy bien la interna de Peñarol y temas de seguridad me dijo hace un tiempo que no lleguen al clásico con Nacional arriba con posibilidad de ser campeón porque puede pasar cualquier cosa. Y el que me lo dijo debe ser el hombre que más sabe de seguridad de todo Peñarol. En estos momentos por la puerta número 9 a la tribuna Amsterdam. Obviamente que la imagen y la situación que se da en el intento de ingreso por parte de la policía, desde arriba llueve absolutamente de todo. Hasta una segunda garrafa podríamos decir que ya voló desde arriba del estadio de la tribuna Amsterdam hacia abajo le están quedando con todo a la policía que está intentando en estos momentos ingresar a la tribuna Amsterdam por la puerta número 9. ...que está la Amsterdam, no están dadas las garantías, no podemos dar nosotros garantías. Quien nos queda es por desalojarla. Y ahí se está, en ese tema, y cada vez estamos más cerca de la suspensión del partido. Extraoficialmente, la versión que acaba de emitir la policía es de que el partido no se va a jugar. Estamos asistiendo al capítulo más negro que yo recuerde en la historia futbolística de nuestro país. Este es el fútbol de hoy. Hace un instante pasó el oso. Tengo entendido que tomaron las cosas del control del Tiropi y siendo así también. Mario Lallera ahora, jefe de policía de Montevideo, reunidos con los presidentes y el resto de los dirigentes en el vestuario. Mario Lallera en este momento. Habla directamente con Damiani. El Puma Rodríguez lo único que ya se observa muy atentamente. El resto de los directivos de Nacional y de Peñarol miran. Se dirige Lallera directamente al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. Un clásico así no se puede jugar, ni siquiera a puertas cerradas ya. Porque la decisión la tuvieron que tomar en la semana. No tuvieron las agallas reales para jugar el partido a puertas cerradas. Esto es dantesco, es tristísimo. Es el peor capítulo de la historia del fútbol uruguayo. Es el peor capítulo de Peñarol en su historia. Nos ganaron. Les ganaron. Les ganaron. Y acá el Ministerio del Interior debe hacerse responsable también. Tenemos toda la fuerza preparada para actuar. Pero no queremos hacerlo si no hay una agresión hacia nosotros. ¿Algo más que entiendas pertinente comunicar en este momento? Bueno, que hay que continuar evaluando esta situación. Hay otros elementos que están jugando. Que hay información que nosotros tenemos que es reservada. Y que va a ser puesta en conocimiento de la justicia competente para que resuelva. ¿Había armas en Amsterdam? No tenemos confirmado ese aspecto. Hay información pero no tenemos confirmado. Muy amable Lallera. Bueno, vamos, vamos. Se suspendió el partido, muchachos. Se suspendió. Y una serie de cosas para decir justamente con nuestro compañero Nicolás Pirri. Salía uno de gente de Peñarol y nos acaba de decir que el partido se ha suspendido. Y una serie de circunstancias que tienen que ver obviamente con las consecuencias de esta situación que se acaba de establecer. Formalmente el partido ha quedado suspendido. Y si hablamos en caliente, la verdad es que estamos muy mal. Yo creo que acá lo que es claro es que están pasando cosas que no pueden pasar. Ya desde hace mucho tiempo y que estamos llegando a un límite. Veremos realmente cómo se logra solucionar este tema de acá para terminar el campeonato. Y eso se verá lógicamente con los diferentes órganos de la asociación. Y con todos los clubes también, porque el campeonato es de los clubes junto con la mesa ejecutiva. Y habrá que evaluar todas las situaciones.